Bueno, 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 ¿qué tal mi gente? Aquí estamos en un directo más con una nueva serie, un nuevo juego Promete, aquí lo tienen mi gente Increíblemente emocionado la verdad por este juego Lo estaba esperando hace ya mucho tiempo, para que les voy a mentir Sí, literal desde ayer Que terminamos nuestro directo con Pokémon Desde ayer que terminamos nuestro directo con Pokémon Ya estaba a la espera, esperaba que a las 12 de la noche ya pudiera tenerlo Y bueno, probarlo para saber qué les podía mostrar Qué les podía anticipar, sí Pero bueno mi gente, nada, apenas salió hace más o menos una media hora Y aquí estamos mi gente, la verdad muy emocionado por este nuevo título Por este nuevo juego Yo sé que se van a venir cosas muy interesantes Van a venirse unas aventuras bastante epicardas Y bueno, recordar, ¿no? Tener como un baldado de recuerdos y de situaciones que ya hemos visto de la serie Bueno mi gente, simplemente con la expectativa por el tope, por lo más alto Vamos a darle mi people Brutal Bueno, diría algo así como la malteada cósmica Vámonos, pues ya está con el idioma Vamos a ver si de pronto De sonido, de guión Español, español Supongo que no habrá otro español, ¿no? No Ok, pues nos fuimos así mi gente Igual vamos a dejar los subtítulos Por si cualquier cosilla Nueva partida Y aquí nos fuimos mi gente Nuevo juego Bueno, con toda, con toda, Dios mío Increíble Va a ser algo así como Bueno, como algunas misiones que tenemos Y viviendo la aventura de nuestra pequeña esponja Bueno Aquí estamos mi gente Bueno, fondo de bikini Brutal Brutal, mi people La verdad es que los gráficos están de maravilla Están increíbles los gráficos Bueno, aquí tenemos la casilla de Bob Gary Bueno, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué es esto? Bueno, ya Con la letra A podemos hacer doble salto Y bueno, hasta el momento Lo único que podemos hacer, la verdad Bueno ¡Calamarda! No, 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 no Ni te me acerques Hoy es el día perfecto para relajarse y estar inspirado Nadie va a fastidiarme el día libre Lo pasaré con el amor de mi vida Es decir, conmigo mismo y con mi arte Cabeza de estroncio Cabeza de estroncio Sí, claro Mira Haz esto Apártate de mi vista Ay, calamardo siempre fastidioso con nosotros ya Solo queremos ser sus amiguitos Bueno Pues A ver ¿Cómo así? Yo que tú no iría en esa dirección, Bob Esponja Hay un atasco impresionante que impide el paso ¿Eh? ¿Entonces cómo hace la gente para llegar al crustáceo crujiente? Allí no hay nadie Puedes comprobarlo Estoy aquí con los dueños de dos restaurantes rivales El Cubo de Cebo y el Crustáceo Crujiente Crustáceo Cascarú En español latino El momento perfecto para robar un documental sobre el mejor restaurante de fondo de bikini Buena idea Una peli sobre las delicias del Cubo de Cebo recaudaría millones Me refería al Crustáceo Crujiente Nadie va al Cubo de Cebo A menos que sea para preguntar cómo alejarse de allí En fin La policía está investigando el origen de los clavos que provocaron esta caótica colisión Quizá el señor Cangrejo pueda identificar al culpable El otro día recibió un cargamento de clavos Seguro que sabe algo Bueno, pues Al parecer Ahí ya tenemos el paso Tutorial Pues lo que ya sabemos Saltar También lo podemos hacer saltos dobles Presionando dos veces Así que bien Vamos a darle Bien Se juega rico mi gente Me gusta, me gusta bastante Como se ve hasta el momento Vea por donde llegamos Ahora por allá nada escondido La verdad es que saliendo de un título como Pokémon Ahorita no me sorprende nada ¡Cállate! ¡Vallenita! ¡Ah, Perla! Tan maravilloso Ay, Bob Esponja No te has enterado Es una tragedia Hoy son las rebajas en el centro comercial Pero por culpa de este estúpido atasco No puedo coger el autobús Sí, menuda tragedia Aunque el bus que va al mundo del guante Sí que está circulando Vente conmigo y con Patricio Mmm, una granada Cabeza de motor ¡Arenita! ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué todo? ¡Arenita! ¡Qué mal, Bob Esponja! Te has levantado antes que un gallo con insomnio ¿Te apetece hacer karate? Me encantaría Aunque tendría que ser otro día, Arenita Patricio y yo teníamos planeado pasar un día increíble en el mundo del guante ¿Te apuntas? Gracias, pero esta ardilla no se deja echar el guante Prefiero motivarme con ejercicios de tonificación y patitos de goma Aunque, si tienes tiempo libre Me vendría de perlas que me ayudases a retirar algunos trastos del jardín Por ti lo que sea, Arenita Venga, manos a la obra Bueno, pues A ver, el jardín no es adentro Cabeza de huevo Literal, la cabeza de ella sí parece un huevo Ok, con la Y Hacemos ataque giratorio Ok, ok, ok Es como, me acuerda bastante como a Crash Con su giro Hasta el momento ni la letra B ni la letra X no sirve para nada Bien hecho, Bob Esponja El jardín está tan bonito como el atún Uy, garanté Bueno, igual nos está agradeciendo Ahora sí, people Eh, a por Patricio A ver cómo volvemos de aquí Ok, con ataque giratorio podemos presionar estos tipos de botones Ok Ah, mi querido fondo de bikini El mejor sitio del mundo mundial El hogar de mis amigos Y de mis recuerdos Buenas, amigo mío ¿Listo para recoger el guante e irte de aventura? ¡Qué bonito, coño! ¿Qué si lo estoy? No he podido dormir imaginándome que tenía manos Unos segundos Unos segundos después ¿Aló? Bueno, mi gente, la verdad hasta el momento O sea, estoy es observando Estoy es atento a lo que se viene, gente O sea, brutal, brutal La verdad es que me encantan los gráficos Y vamos a ver las aventuras Ustedes saben lo que ves para Bob Esponja y Patricio El mundo del guante Como el parque de atracciones de ese lugar Y pues ya llegamos Y al parecer está Mira, Patricio Niños guays De las... Buena, ¿no? Ojalá pudiera hacer cosas, Molona Este vagón ha aparecido de forma siniestra de la nada ¿Qué más da? Patricito No es lo bastante, Molona Bueno A lo Shrek ¿Me das esto? ¿Ese antiguo trozo de... Magia y misterio? Permitidme que me presente Me llamo Madame Cassandra Proveedora de tesoros desaparecidos de los Siete Mares Para quienes no son ricos Jabón de pompas mágicas Dan vida A tus sueños Se dice que con esta Cosa de hacer pompas Te puedes convertir en quien quieras ser Y recibir lo que quieras tener Basta Con lanzar una pompa a los cielos Aunque a mí nunca me ha funcionado No tenés sueños, peorra Dos horas después Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... Para los globos, mi gente Con honor a mi mejor amigo A quien le encantan los globos Deseo que Patricio viva La aventura más globosa De toda su vida ¡Globos! ¿Tú oyes mucho pedir Que haya paz Aunque solo sea un día? ¿Cómo queréis Que pinte mi nueva obra de arte Si vosotros no paráis De incordiarme Con vuestras tonterías? Deseo que todo el mundo Aprecie el arte del calamardo ¿Qué estáis haciendo? Ahora lo sabrás Deseo que todo el mundo Vea lo increíble que es arenita Gracias, Bob Esponja Bonita pompa Tres horas después Bob Esponja ¿Qué significa esto? Solo aquellos puros de corazón Pueden dominar el poder De las lágrimas de Sirena Significa que estaba destinado A encontrar este pompero Ah, espera También pone Propiedad del rey Neptuno Abstenerse mortales Utilizar con moderación Y precaución ¡Ah, ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un momento! ¡Patricio, eres un globo! Ojalá, si lo fuera, podría hacer cosas molonas como esta. ¡Y como esta! ¡O esta otra! ¡Dios mío! ¿Ves, Bob Esponja? Pues es verdad. Con razón tenía tantos gases últimamente. ¡Tenemos que comprobar que nuestros amigos están bien! Voy a darle, mi gente. A ver, ¿qué vamos a hacer aquí, people? Empezamos con un equilibrio, la verdad, suavecito. Menos mal que Calamardo es un tipo calmado, porque menudo rebote se podría llevar. Cuidado, cuidado. ¡Mi roca! ¡Mi preciosa roca gigante! Lo único que queda son mis... ¿Qué tenés? ¡Oh, no! Mis notas adhesivas gigantes también han desaparecido. ¿Cómo me voy a acordar ahora de comprar más? No te preocupes, Patricio. Seguro que están por aquí, en alguna parte, o por allí, o más allá. Casi me caigo, porque me equivoco. De... De botón. Bueno, con A y B hacemos salto para abajo, sacar de cola. ¡Con un poquito bastará! Como Mario. Esto está hecho añicos. ¡Un momento! ¡Arenita! Quizá todo esto lo ha provocado a Arenita con alguno de sus experimentos. No creo. Los experimentos de Arenita siempre dejan un olor a bellota. Y aquí solo huele a... Aliento de esponja y... Pompas de jabón. ¡Ay, sí! Eso es lo mejor. A ver, ¿qué logramos con estos dos? Bueno. ¡Joderle, salto! ¡Toma! ¿Cómo deslizarse? A... Y mantiene hundido. Ok. Así podemos planear. Ok, hay que dejar hundido. Ok, ok. Bien. Esto yo creo que es para romper la gente. Vamos. ¡Marchando! ¡Ahí va! ¡Gracias, Patricio! O sea, tengo... Ah, ok, ok, ok. No podemos saltar dos veces y dejarlo hundido. No, toca presionar dos veces para el salto y una vez más y dejarlo hundido a partir de ahí. O sea, serían tres presionadas. Con un poquín sabía que podía contar contigo, Patricio. Ok. Retaditos del principio. ¡Gracias, pero no! ¡Dios mío bendito, por Dios! Ahí está. ¡No! ¡El crustáceo crujiente no! Ya estamos empezando apenas. ¡Qué van a comer ahora los valientes de fondo de bikini! Y sin el señor cangrejo, ¿quién les ayudará a vaciar sus carteras? ¡He de arreglar esto! ¡Aparta tus plácidas manos! ¡Soy demasiado listo para acabar así! Al parecer estamos siendo invadidos por algún tipo de marcianos raros. ¡Perdidos los pantalones! Ok, ya nos dieron una función con la letra B. Esta. Como de misarse. Bueno, pues... ¡Idiotas pluricelulares! Por vuestra culpa, fondo de bikini está sumido en el caos. Mi restaurante está destrozado y Mancha ha desaparecido. Correcto. ¡Oh, no! Lo siento, Plankton. Lo arreglaremos todo. Más os vale solucionarlo antes de que otro que no sea yo consiga sacar tajada de todo. Correcto. ¿Por qué repites lo mismo? ¿Se te ha rayado el disco? ¡In! Correcto. Bueno, por acá tenemos a la Madame Cassandra, que fue la que nos dio esa bebida maldita. Estoy un poco ocupada. ¡Oh, Madame Cassandra! Estábamos pasándolo tan bien que hemos usado más pompas mágicas de la cuenta y hemos destruido fondo de bikini. ¡Nuestros amigos han desaparecido y hay medusas por todas partes! ¿Se supone que son medusas? ¡Yo me menos agarito! Pues, ya me dirás que de dónde vienen. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué agradable sorpresa! ¡No son medusas corrientes, sino medusas cósmicas! ¡El pegamento de la realidad! Tus pompas han abierto agujeros en el universo que han permitido su paso y a través de ellos han transportado a tus amigos a mundos desconocidos. ¡Justo lo que iba a decir yo! Sí, 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 Patricio. Tienes que traerme tantas medusas como te sea posible para que pueda estudiarlas y revertir el entuerto que has provocado. Es lo mínimo que puedo hacer. Yo soy la responsable de haber quedado tanto por... Y ahí está que nos metió en algo que no puede ni controlar, Dios mío. ¡Me parece bien! Sin objeción. ¡Excelente! Pues ya puedes cruzar los portales que hay dispersos por la ciudad. Yo usaré las medusas para confeccionarte trajes cósmicos especiales para cada portal. Cuantas más me traigas, más portales podrás atravesar. ¡Estoy preparado! Venga, salvemos fondo de bikini de las consecuencias involuntarias, pero fatídicas, de nuestras acciones. Bueno, people, ahí lo tenemos. Bob Esponja del lejano oeste. Encuentra el portal que coincida con tu traje. Una vez que hayas encontrado a tus amigos, podrás usar el pompero mágico para traerlos a casa. Nos dieron la mejor herramienta, el pompero, para hacer bombudito y... ¡Claro que es cósmica, ¿no? Ya corno nos teletransportamos. Usa la tienda para equipar y comprar trajes de Bob Esponja. Desbloquea trajes jugando la historia, recolectando doblones y completando misiones secundarias. Usa las medusas cósmicas para comprar trajes desbloqueados. Accede a la tienda desde el menú de pausa. Bueno, pues allá ya tenemos señalado... ¿Dónde deberíamos de ir? ¿Cómo así? ¿Y la casa de arenita ahora? ¿Desde cuándo desapareció? ¡Ay, mamá, lo que hicimos! ¡Dios! A ver, ¿qué es eso? Eso cubrirá mi poppies. Ok. Bueno, parece que va a haber muchas más regadas por ahí. Vamos a pasar antes de... ...de partir, mi gente. ¡Asesinar! ¡Asesinar! ¡Ah! ¡Basta! ¡Más gelatina! ¿Tiene peor a este árbol? ¡Nada! Por acá. ¡Eres mi mejor amigo de venas! ¡Ah, ok, ok! No puedo pasar. Bueno. Pues vaya forma de separarme el mapa. Son vida, Dios mío. Yo aquí gastándolas como si fueran fuertes... ...como si fueran regaladas. Sí, sí, son regaladas. Vale. A ver, yo me puedo subir por acá. Pues sí. Y... No hay nada. Vamos a ver este río. Ya me siento... Esperamos. ¿Qué sentido tiene que haya una torre de agua? Gente, me encantan los gráficos. Me encantan los gráficos. ¿Qué tontería? Una barbaridad. Por ahí cita arenita. ¿Dónde estás? Arenita la... Puede que algún amigo esté al otro lado del portal. Vamos, Patricio. Tenemos que rescatarlos. Es nuestro deber como amigos. Ok. Vamos para allá, mi gente. Tenemos el primer portal. Y a ver dónde nos lleva. Ahí lo tenemos. Viajando en los portales. La verdad es que estoy... Estoy loco, gente. No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Pero pues no es nada raro tampoco... Teniendo en cuenta todo lo que le ha pasado a nuestro amigo... Esponjoso. Bueno, caemos en el caballito, Yoshi. Tengo que decir, Yoshi. Bueno, cuidado, cuidado. Y ahora... Bueno, cuidado. Y ahí pegamos un salto. Y eso fue así, ¿no? Disculpa. Estoy buscando a mi colega, el señor cangrejo. Es así de alto, rojo. Le gusta el dinero. ¿Con qué asunto de cangrejos, eh? Te conviene hacerle una visita a la serie de Mantafe. Ok, yo por acá vi esto. Uy, qué rico. Yo pensé que no me podía coger, pero... Bueno... Están buscando a un cangrejo y no somos nosotros solamente. ¿Por qué se metió este condenado? A ver qué más tenemos, gente. Porque sí. No. Sí, señor, por acá. Yo sí iba a decir. O sea, no nos podemos ir antes de al menos recoger todo eso que tenemos allá. Ustedes saben que dependiendo de cuántas medusas o... ¿Qué le dicen? ¿Vomitas de color? No sé qué pretende hacer Cassandra con tantas medullas. Para lo único que sirven es para hacer bocadillos. Patricio, Cassandra sabe bien lo que hace. Si son medusas lo que necesita para ayudar a nuestros amigos, nosotros vamos y las conseguimos. Estamos y seguimos, mi people. ¡Brutal este juego! ¡Me encanta, Dios mío! Estaba esperándolo hace rato y, bueno... Justo terminamos el juego de Pokémon. Justo terminamos el juego de Pokémon y salió este juego. Que, bueno, que tardó un poquito, la verdad. Estaba esperando para ayer. O, al menos, a unas horas más tempranas. Pero, bueno, lo importante es que ya está aquí, mi gente. Hay que aprovecharlo porque está sabroso, sabroso. No me aparece nada cuando atrapo ninguna medusa, ¿no? A ver, Patricio, Patricio. ¿Qué es, Bob Esponja? ¿Qué ves? ¿Agua? ¿Gaseosa? ¿Agua con gaseosa? ¿Qué estás viendo? Percebes, es diminuto. Ahí no vamos a caber. ¿Por qué tenemos que ser tan grandes? No es tan diminuto, Patricio. ¿Ah, no? Tan solo está lejos, muy lejos. ¡Ojito, ojito! ¡Es la señora Puff! Si alguien sabe dónde está el señor cangrejo, es ella. Papi, arranque detrás de ella, socio. ¡Rápido! ¡Tenemos que alcanzarla! Aunque en nuestro mundo nos conocía, seguro que aquí no sabe quién es Robo. Primero tenemos que conocerla. Igual que la conocimos la primera vez que nos conoció en nuestro mundo. ¿En quién es? No. No sé qué tan rápido me lo va a exigir, pero... Yo no sé qué me va a dejar de nada. No sé, pero le estoy viendo. ¡Ah! Ahí está. ¡Estoy volando! ¡Ah! 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 ¡Apú, a puntico! ¡Marsión! ¡Mira cómo voy! Estamos enfletados, gente. Como si tuviéramos un cohete en la parte de atrás. ¿Por qué hay una maleta en mitad del desierto? ¡Creo que se ha caído del carro de la señora Puff! Bastantes Bueno Con la R Podemos disparar No tengo ni idea de que vamos a disparar Ahí está Nos salvamos a esto A esto gente A esto nos salvamos Otra vez Toma A ver esto que se puede correr Algo nada Nada, seguimos Muy lejos Nada pero también le podemos disparar A los caminitos estos A ver que lo único que hace es aturdirlos Siento que he tenido varias experiencias cercanas a la muerte en este rancho Así es el viejo este amigo Seguimos Si pueden ver a la derecha nos sale como un punto de control Así que bueno Ahí le vamos poniendo el tiro a la cosa Me estoy encantado Estoy encantado con este juego gente Vea caballito ¿Será que podemos? Claro que ahí tenemos a la señora Po para hablar Podemos hablar Ay, me pegué Hola forasteros ¿Habéis venido aquí? Menuda temeridad Podríais quedaros secos en un... Me inflo solo de pensarlo Yo me inflo cuando como comida de caracol Hola Me llamo Bob Esponja Y este globo de aquí es Patricio Estamos buscando a nuestro amigo el señor cangrejo Aunque puede que no se llame así Es posible que use otra identidad Ah, como Jeremy O Petunia O Capitán Garras O Ronaldo Así que un cangrejo sin nombre Ida Manta Fe Allí van a parar los que no tienen nada ¿Podría llevarnos hasta allí? Esto es una escuela de equitación No un servicio de taxis Aunque si supierais mi examen Podríais llegar allí con vuestro propio carnet Mi propio carnet Cuando estés listo Bueno Nos vemos en el caballito de mar A ver si puedes aguantar en él hasta Manta Fe Pues a darle mi gente Ahí tenemos Equitación Para darle pues Igual Patricio no necesita Así que solo nosotros ¿Qué hago? Señora Puff Quiero decir Señorita profesora Tengo que confesar que Yo ya he pasado por esto antes Y no es que se me dé muy bien Así que ¿Sería posible saltarnos el examen? No, Mabio Tonterías Un pequeño rodeo nunca ha hecho daño a nadie Que haya sobrevivido ¿Preparados? ¿Listo? Pues me fui No podemos hacer nada Solo saltar gente Con Y Hacemos como un Como que nos abalanzamos sobre el objeto Toma Bien Cuidado ¿Y esto va a ver el salto? ¿Qué hace? Bien hecho No me está Ya Has conseguido 35,7 puntos Por los pelos Sigue así Con un poquito Bastará La hamburguesita ¡Hamburguesita! ¡Hacen cuidado! ¡Guau! 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 ¡Guau, cerros! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigue saltando! ¡Guau! A ver, aquí manejar este mando Significa que hay que parar Oh, queridos Habéis obtenido 6 puntos De... De 7 Pues, a ver, ahí Hubo uno que sí nos estrellamos Pero bueno, gente Está bien, ¿no? Está bien Para que nos cojan así A quemar ropa Sin nada O sea, sin explicarnos nada Además, el caballo anda solo Lo único que yo puedo hacer Es presionar la Y Para coger potencia Y estrellar alguna madera Que esté un poquito más suelta Y atacar a los... A los zombicitos, eso A las medusas Nada más puedo hacer ¿Solo a un punto del aprobado? ¡Bien! ¿Podemos repetir el examen? Ha sido muy divertido No, no hace falta No sabía que os había gustado Divertirse otorga un punto extra Aquí tenéis vuestro carnet Así que al parecer Todo fue perfecto Gracias, compañero ¡Un carnet! ¡A darle! ¡Se mató la señora Poe! ¡Eh! ¡Frena el carro! ¡No creo que pueda! Con este carnet Solo puedo montar caballitos de mar Y animales parecidos a ellos A excepción de... Pues aquí no pone nada de lanchas Bueno Cuando inventen las lanchas Tendré que hacer el examen de nuevo Bueno, pues igual no necesito lancha Mi perro A mí pásenme un caballito de mar Ahora sí Hablar con el sheriff No tenemos ningún caballito por aquí Que podamos Atrapar Nada Sí, vamos Bueno, pues aquí estamos Al parecer esto es como un universo paralelo Donde... Bueno Todos nuestros amigos Tienen papeles totalmente diferentes Aquí está la sheriff Mira, es arenita Es decir, la sheriff Empieza la tensión ¡Carajoles! Mira lo que tenemos por aquí Eres amarillo como la mostaza Pero picas tanto Yo no pico Es muy poco higiénico Estoy buscando a mi amigo El señor cangrejo ¿Lo ha visto? Tiene unos hojasos preciosos Y las patitas cortas Hay duelo Y no estoy de servicio, cielo Pero ¿sabes qué? Si me ganas Puede que te ayude ¿Trato hecho? Será mejor que te busques una pajita Amigo de las buenas Hoy celebramos un pequeño torneo De refresco de cactus No hay criatura marina Que beba más refresco que yo Caerás rendido antes que un bebé A la hora de la siesta ¡Reduce, dale antes! Se formó aquí Se formó hasta allá Arle, arle Toma, toma Tratame en serio Toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Estás más lleno de sorpresas Que mis calcetines Después de una tormenta de arena Comprobemos de qué estás hecho Agarra la pajita, vaquero Hasta el fondo Bebe, 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 bebe Ok, hay que hundirle a la letra Y justo cuando pase Ah, tengo que darle No, pero Bebe, bebe, bebe Una vez tengamos la cosa Hay que darle rápido al botón Y Para que se lo vea más rápido Ah, mucha Vamos a perder No, no, pero es que gente no me No me avisan Deme otra vez Porque es que no puedo Dale Salud Vamos Te voy a dar la paliza ahora sí Salud Vamos Vaya, 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 vaya Una más Toma Bagaza, arenita Haciendo el ridículo ahora sí A ver, es que Bueno, me gusta Me gusta Que te enseñan sobre la marcha O sea Una vez Estamos ahí ya con el reto Ahí tienes que aprender Si no, perdés Y lo tienes que volver a intentar Así que hay que estar atento Mi gente Hay escasez de suministro Desde que el bogavante Maleante Se apoderó de nuestras Granjas de cactus Podríais ir a las colinas Cactelas Y traernos un poco De zumo de cactus Cuanto antes Terminemos el duelo Antes podré resolver El caso del cangrejo No se preocupe, sheriff El ayudante Bob Esponja Y el ayudante Globo Patricio Están a sus órdenes Están a sus órdenes Gracias.